En varias ocasiones me habéis preguntado cuál es mi opinión sobre los test de disbiosis intestinal. Así que, ¡vamos a verlo! Los test de disbiosis intestinal es un análisis de una muestra de heces que permite saber la cantidad y diversidad de bacterias intestinales beneficiosas o patógenas e incluso otro tipo de microorganismos. Estas pruebas suelen ser usadas por personas que practican la PNI, aunque se usan en otros campos, por supuesto, y muchos de ellos son grandes profesionales y compañeros míos incluso y les son de gran utilidad. Y no es ninguna crítica hacia ellos este vídeo, ni mucho menos, simplemente es mi opinión sobre estos test de disbiosis intestinal, que repito, yo creo que es una herramienta más. ¿Qué problema veo? Hay varios, los vamos a separar en diferentes puntos. En primer lugar, normalizar este tipo de pruebas, entre otras que se realizan, cuando la mayoría de ellas son por privado y no tienen precisamente un coste bajo, lo veo un poco problemático. A nivel económico es poco sostenible y, lamentablemente, la medicina integrativa se está volviendo una medicina exclusiva para personas con un buen poder adquisitivo. Y eso es algo que no es de mi agrado en estas ocasiones. En segundo lugar, creo que su fiabilidad es limitada aún, no significa que sea inadecuada, sino que puede mejorar. Personalmente, he visto, por ejemplo, test con una diferencia de 7-10 días sin hacer ningún cambio de alimentación, suplementos, hábitos y ser completamente distintos sus resultados. Esto me inspira poca confianza, pero es la realidad de la microbiota y está cambiando continuadamente. Hemos visto en publicaciones que ha realizado últimamente, como múltiples estudios afirman cambios en la diversidad bacteriana de la microbiota con el ejercicio físico o simplemente por comer una manzana durante unos días. Es una herramienta a tener en cuenta, estos test, por supuesto, pero si desde muchas formaciones donde se promueven estas pruebas de test de disbiosis intestinal, se está remarcando continuamente que los estilos de vida modifican esa microbiota, ¿para qué estamos diciendo que tengamos que hacer siempre un test? Si va a variar posiblemente en unas semanas, ¿cuál es el resultado bueno a tener en cuenta? ¿Antes o después de hacer ejercicio físico? ¿Antes de consumir alimentos que nuestra estación nos está dando en ese momento? ¿O después? Entonces, hay un poco de variedad. Y luego, en tercer lugar, que en muchas ocasiones normalizamos una microbiota considerada como ideal y creo que es importante individualizar. Y si miramos los avances sobre la microbiota en los últimos 5 o 10 años, ha cambiado una barbaridad. Tu microbiota no tiene que estar igual que la de otra persona y aún falta mucho por saber cuál es esa microbiota ideal que se menciona en esos rangos analíticos. ¿Realmente tiene que ser igual una persona que va a realizar ejercicio físico con un sedentario? ¿Una persona que tenga una mascota con una que no? ¿Una persona que ha nacido por parto natural o por cesárea? ¿Una persona que consuma alimentos vegetales o que no? Entonces, esos rangos analíticos creo que tiene que tener mayor diversidad según la persona y según el paciente, como sucede también en las analíticas de sangre. Ojo, no estoy diciendo que esté mal hacer estas pruebas, sino simplemente decir que no veo una necesidad de solicitar de forma exagerada y continuadamente pruebas de diagnóstico integrativas como otros profesionales y repito, grandísimos profesionales y algunos de ellos compañeros míos, se están realizando. Yo en algún caso lo he podido sugerir puntual. Prefiero muchas veces ver a esa persona y si puede ser pruebas de la propia seguridad social, pues mucho mejor. Es una herramienta a tener en cuenta y no pensemos que todos los problemas digestivos que a veces suceden son SIBO, son cándidas, son parásitos o son hiproporhidria y tengamos que abordarlos como tal. Hay gente que tiene hinchazón o gases y no tiene ninguno de estos diagnósticos propiamente dichos. Escuchar a la persona y entender la sintomatología puede ser mucho más valioso de lo que nos pensamos. No necesitamos un test genético ni un análisis, por ejemplo, de microbiota para mejorar nuestros hábitos. En muchas ocasiones estos test nos pueden desviar recursos valiosos como el tiempo, el dinero e incluso olvidar cierta sintomatología que esa persona pueda tener y nos van, en alguna ocasión, a no servir para tomar ninguna decisión nueva. Repito, no es una crítica, simplemente es una opinión y que creo que muchos otros profesionales también comparten. No sé cuál es vuestra opinión sobre este vídeo y sobre lo que he explicado, pero os voy a leer en los comentarios. Hasta la próxima.